bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que bueno ayer me dijo uno de los suscriptores en un comentario que quería ver cómo yo hacía el transporte con los huevos cuadrados ok bueno lo voy a hacer bueno lo voy a hacer para que lo vean cómo funciona ok ahora algo que estaban preguntando también que muy buenas preguntas hicieron así me gusta hagan pregunta mis suagristas hagan pregunta miren el caballo tier 3 el potro del obrero la primera vez otro a ver otro del obrero la primera vez salen caro ok la primera vez salen caro pero una vez lo tienes ya siempre que lo pongas y lo críes te va a dar un uno extra te va a dar crías siempre te va de una cría 100% te va a dar unas crías ok eso es 100% ahora ya después esas crías y tú quieres las puedes vender porque a veces tienes crías de más a veces salen dos o tres que en ocasiones me han salido en lo personal ok después que ya tienes la isla comienzas a criar los caballos la primera vez vas a gastar dinero comprando los potros pero una vez ya los compres lo de la 4 parcera la 3 parcera depende lo que puedas comprar para llenar tus parcelas recuerda que coge 9 entonces agarras y tienes que darle zanahoria zanahoria zanahorias vamos a buscar la zanahoria a cómo está la zanahoria cada caballo se come 10 zanahoria ok 10 zanahoria vamos a buscar 10 zanahoria vamos a poner que en 10 zanahoria estás gastando 3200 pero puedes hacer lo que hago yo yo tengo una para sembrar zanahorias y tengo las demás para caballo y ahí me ahorro un montón de dinero ok muy buena esa opción ahora si llegas las la isla a tier 6 puedes coger dos parcelas para zanahoria y la otra para caballos bien fácil y sencillo todo depende de ti ok eso es lo que cuestan 10 un pack un pack te cuesta esto ok 319 680 tú dirás wow es mucho dinero pero son 999 bueno si tú haces eso si tú siembras zanahoria si tú siembras zanahorias y ejemplo usas unas parcelas para los caballos y una para zanahoria recuérdate que la zanahoria también te devuelve incluso te da gusano para pescas buenísima ok te devuelve zanahorias también eso es lo bueno eso es lo bueno de la isla te devuelve el focus 100% te devuelve zanahorias no me recuerdo cuántas zanahorias te devuelve cuando lo sea hablo sobre el tema pero una vez hace esto ya tienes los 10 caballos ya preparado ahí están los caballos preparados y qué voy a hacer qué voy a hacer aquí tienes el set de esquipeo que es la sagradora chaqueta de asesino con estas son la habilidad de esta porque te hace invisible y esta para velocidad de correr está porque corres y estás y está de aquí corres también pero qué pasa con esta esta es pasiva esta no pega pero esta sí pega tiene que asegurarte de que no haya nada delante de ti para no pegar cuando uses esta habilidad son por si te quieren diviar no si te quieren gankear y las botas para correr como siempre espíritu viajero bueno déjame dejar el sielbo dejo el sielbo y me voy con el caballo blindado 5 ok aquí vamos aquí vamos vamos aquí vamos a ver a ver a ver a ver a ver muy bien las zanahorias siempre devuelven también las zanahorias te devuelve ya yo estoy ready vamos a coger hay muchas rutas no obligatoriamente tienes que hacer la que yo te voy a enseñar ahora ok yo te estoy enseñando una de las muchas rutas para hacer esto de cualquier ciudad tú lo que tienes que buscar dónde está la ciudad pasiva de zonas negras y hasta ahí lo puedes llevar y venderlo en cualquier ciudad que te no importa no importa chicos no importa vamos aquí estamos aquí 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 ya me ponele el sonido que siempre cuando hago vídeo lo pongo un vueltecito vamos allá llegué del trabajo no sé cómo están las zonas negras no inspeccioné solamente lo voy a hacer para que ustedes salgan de eso y vean que swagger tiene la pampara de la pampara y lo cuadrado bueno no vamos no vamos nos vamos muy buenísimo hagan dole eche de una vez uno de la alianza anda por ahí bueno 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 siempre evitando los bichos chicos siempre evitando los bichos siempre evitando los bichos como siempre digo siempre eviten los bichos vamos allá vamos allá cuando uno busca grupales aparecen un montón de grupales random mira como ya yo pasé una por ahí bien como ya yo pasé una por ahí ok bueno ya estamos en el portal norte entramos en el primer mapa ahora el primer mapa es ne el segundo es doble buen que es para arriba me comí el bicho no me lo comí pero cuantan aparecen ayer duramos una hora y 40 minutos buscando random hasta que apareció una o dos no vamos no vamos no vamos horre caballito caballito mío corre 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 y correteme más bueno no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos yo sigo por esta de aquí no cojo esa de ahí cojo el puente de arriba a veces cojo el de abajo nunca me voy por la misma ruta simplemente le enseño rutas segura y ustedes escogen la que le guste hay muchas formas de hacerlo puedes irte por abajo puedes irte por arriba como tú quieras ok como tú quieras lo puedes hacer todo depende de ti o depende de ti todo depende de ti creas que es mejor para ti esto es una de las rutas hay más rutas como dije no fuimos no fuimos ahora vamos a ne en el tercer mapa vamos a ne me voy por aquí arriba a veces me voy por abajo a veces doy la vuelta más grande nunca hago el mismo ruteo todo depende como esté la zona todo depende de la zona chicos todo depende de la zona así que vamos por ahí es que yo tengo la pam para pam para pam para pam para pam para pam bueno llegué de trabajo mira otra mano no 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 joda nadie no 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 es justo cuando buscas hacer randoms grupales no aparecen cuando no es que la estática están llena no no joda a nadie mira como mando yo por aquí la ruta de transporte y todo aparece como si nada todo aparece como si nada como ven ven que fácil ya vamos por el tercer mapa son cortos los mapas el único que es largo es el último y tienen varias opciones por donde meterse recuérdate que si tienes el clip pisao la pantalla y presionas la n puedes ver el mapa ahí fue hasta aquí rapidito para ver no te choques con nada que no estés metido en un callejón sin salida y así por decirlo eso también se usa ahora vamos a WN WN aquí vamos WN ya vamos en el cuarto mapa fácil fácil chicos rápido rápido es lo mismo para transportar set es lo mismo para transportar armas lo que quieran transportar pociones que se venden bien caras por aquí las pociones son bien cara por aquí la comida son cara puedes comprar y revender o sea si no tienes una isla no te vuelvas loco puedes comprar y revender y siempre vas a salir ganando que hago yo este caballo blindado que ven aquí chicos yo lo dejo y lo vendo ok lo vendo porque se venden carito allá allá se venden medio caro yo agarro y lo aprovecho y lo vendo hay que evitar los bichos lo más posible como estoy hablando ahí no estoy muy concentrado al 100% pero vamos ahí vamos ahí vamos en el cuarto mapa chicos tres mapas más y salimos de todo esto miren que no hay que tener mucha ciencia me imagino que ya vieron un vídeo mío cuando me iban a gankear un grupo grande como evadí como se hace evitar bichos cuando te van a gankear si te puedes ir por el centro te vas si no vete a un lado si tú ves que se desmontan vete al vete al lado contrario en 5 vamos a ene ahora vamos a ene ene yo me estoy yendo por la ruta más corta a veces me voy para más larga todo depende como veo la situación del mapa eh me agarro como quiera joder ah pero me lo va a comer todo lo bicho ahora yo pues bien vamos vamos yo veo porque no hay nada no veo pk no veo blood ni nada estoy muy despreocupado otra mano no 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 deja que los muchachos del gremio vean esto deja que los chicos vean esto dios mío le va a dar un ataque ah me metí por aquí por aquí por aquí aquí ahí miren ahí ya yo quiero saber si voy bien si ahí voy bien ahí veo rápido a la n y vuelvo y le pulso a la n para cerrarlo yo sé que voy bien ok ok pk por allá no me vuelvo loco sigo por ahí mi camino no le hago caso a ellos ¿qué pasa? leo n me cojo mi nombre de mi ruta para que ni me vean ellos no van a saber por donde me fui de una vez evito bichos abro mi mapa y evito coger calles sin salida acá hay que vergarra presta atrás mejor antes que te me tire la hacha me voy por aquí ¿por qué? porque así evito eso como les dije depende lo que aparezca en el camino depende de las rutas que cojo si son cortas o largas ok como eran varios yo cojo la ruta larga a nadie le interesa eso ya ahora sí vámonos no estoy aquí para pelear no voy a pelear solamente evitar que me ganquen y que me maten chicos así que gracias por acompañarme aquí en el video le voy a poner una musiquita ahí de fondo que se entretengan ah me di en el hachazo a veces hay que comer se lo no hay de otra vamos para allá vamos para allá vamos para allá un mapa más y ya chicos un mapa más y ya no creo que dure 15 a 20 minutos al mismo tiempo que va a durar el video va a durar yo haciendo esto casi un poquito menos por la intro y todo eso pero es fácil rápido sencillo seguro a veces es un poquito complicado si ven bloc en el mapa vayan en vía contraria no se vuelvan muy loco tengo un pk detrás ¿qué hago? ya lo que me toca es aquí aquí veo el mapa ¿a dónde puedo bajar? ¿a dónde puedo bajar? voy todo recto me puedo ir por el borde por el medio hay una blot entonces yo evito la blot ven cómo está la blot ahí yo evito la blot la rodeo rodeo esta escondite por aquí esas escondites azules así cuando están así como pueden ver a veces se puede entrar esa te enroja el techo la que está azul al final esa sí se puede entrar ok por aquí por aquí me veo que no me haya perdido el camino bien eso es para ver dónde cierra dónde abre y todo eso ok aquí abre ok sí me lo como me lo como está bien está bien está bien no hay nada por aquí tiene que preocuparse vámonos vámonos ok ¿dónde subo? por aquí ¿ven cómo lo ven? ahí lo corto lo veo y ahí yo sé por dónde me meterme yo sé que esto es recto voy bien bueno chicos eso es todo ya estamos a un paso de altos res ya estamos a un paso de altos res no es nada del otro mundo nada para volverse loco ven esa de aquí esta tiene el techo esta te puedes entrar ¿para qué esto? porque aquí pueden comprar cosas si necesitan veneno miren voy a entrar para que la vean estas son de otros gremios alianzas y cosas así y ellos venden cosas aquí nadie te puede atacar lo que no voy a guardar nada ahí porque esto no es mío puedo reparar si deseo reparar ejemplo voy a reparar mi sangradora me monto puedo comprar en su mercado si tienen algo en venta ven todo eso es lo que ellos están vendiendo yo lo puedo ver vamos a ver monturas tienen ciervo un montón de cosas chicos se puede comprar en esos que tienen el techo azul se puede entrar y nadie te puede atacar ahí adentro porque está abierto para el público para ellos tener una mejor economía así es como funciona esto de la escondita hay que sacarle provecho y sacarle dinero bueno ya estamos aquí en altos res en zonas negra una vez llegamos ven que fácil vieron fácil sencillo rápido hay muchas opciones no tienen que coger la misma ruta que yo cojo yo nunca cojo la misma ruta yo siempre cambio y ese tipo de cosas por eso no me da miedo enseñársela a ustedes para que puedan sacar beneficios también oh wow ya estamos en altos res como pueden ver oh mira oh mira los chicos aquí vamos a ver que pampara bien una vez la primera vez si llegan la primera vez vienen aquí le dan ahí establecer a altos res como hogar si que pasa que ahora como vas a volver Swaggy que vas a hacer fácil yo vengo aquí pongo los caballos a vender vender miren a como están los caballos chicos miren a como están los caballos ven miren el precio de los caballos allá están a 10.000 y se le saca pasta imagínense aquí el dinero que se le saca también o sea no hay pérdida vendo orden de venta lo vendo y buenísimo la otra es el caballo que tengo lo voy a vender por igual allá lo compré en 69 si no me equivoco y a ver en cuanto lo puedo vender aquí ahí vender a como está aquí a 80 o sea no estoy perdiendo de ninguna manera estoy recobrando algo de dinero y como quiera yo vivo en zonas negras ahora mismo yo sigo vivo metido aquí así que eso es todo chicos no olviden suscribirse darle like y comentar la bolsita no la vendo la guardo aquí para después si la necesito la alianza está aquí también así es como está la pampara de la pampara preparado para zonas negras garras prestas caballos y todo bueno ya mucha brecha bueno chicos espero que hayan disfrutado el video si te sirve este video si te sirve esta ruta recuérdate que puedes traer cualquier cosa a vender cualquier cosa puedes traer a vender aquí así como ven los venenos los venenos cuestan 880 oh ya bajaron tier 7 como están tier 6 los tier 6 están a 4.500 tortilla de cerdo tortilla de cerdo la tortilla de cerdo están a 5.500 entonces allá creo que están como a 2.000 o a 1.000 no me recuerdo bien pero es forma de sacar si no tienes una economía muy grande puedes hacer todo esto transportar armas para acá la gente compra los tier 4 .1 tier 4.2 aquí se venden túnica túnica de erudito .1 mira como están o sea aquí se vende de todo chicos aquí se vende de todo 5.2 wow los precios han bajado muchísimo estaban más caros pero pueden jugar con los precios si pueden ver un montón de cosas un montón un montón de cosas los garrapresta allá están a ciento algo garrapresta aquí están a 223 joder por eso yo guardo guardo miren miren como yo hago yo guardo guardo y guardo pero no te olvido yo lo compré en 150 yo compré 5 garrapresta en 150 ahora miren cuánto lo he dañado como que he dañado déjame ver el otro ese ya lo he usado déjame ver garrapresta aquí tengo dos déjame vender estos dos necesito una mochila donde la mochila ok tengo dos garras prestas que lo compré a 150 lo voy a vender a 200 esto está que arde 223 buenísimo 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 y se fue a la venta ahí vendí dos garrapresta lo puse a vender vender por orden objeto del mercado caballo de montura del obrero mirenlo aquí vendido vendido caballo de montura del obrero vendido de los caballos que ya acabaron de llegar se venden así rapidito como pan caliente todos chicos aquí así que si te gustó el video no olvides suscribirte dale like comentar y veas que tengo la pámpara de la pámpara en día chao chao chicos